Transformación Transformación Quiero ser superhéroes y tener superpoderes Entre todos el libro de par por las paredes Pues sería tan hermoso poder ver la ciudad Desde altos hasta cielos y luchar por la verdad La araña, la araña, pico Si pico una araña y el radio activa Me transformaré y arañaceré Lanzaré mis cuerdas luego las redes Y a los malhechores me estiraré Si pico una araña y el radio activa Me transformaré y arañaceré Lanzaré mis cuerdas luego las redes Y a los malhechores me estiraré Transformación Transformación Un poder extensorial me avisa del peligro He de ser muy valiente salvando al inocente Serán tantos más poderes Por mi transformación Pero luchar contra el mar Sin la limitación La araña, la araña, pico Si pico una araña y el radio activa Me transformaré y arañaceré Lanzaré mis cuerdas luego las redes Y a los malhechores me estiraré Si pico una araña y el radio activa Me transformaré y arañaceré Lanzaré mis cuerdas luego las redes Y a los malhechores me estiraré Si pico una araña y el radio activa Me transformaré y arañaceré Lanzaré mis cuerdas luego las redes Y a los malhechores me estiraré